Hey, ¿qué onda, YouTube? Como pueden ver, aquí les traigo un unboxing Que este unboxing se puede decir que es un poco diferente Porque este es un... Se puede decir, algo que voy a usar para mi segundo canal Bueno, este video va para mi segundo canal Pero es un... Algo que voy a usar en este canal Que va a ser como, se puede decir, la herramienta más importante Ya que con esto voy a capturar Se puede decir, el video Bueno, pues hay que abrirlo Quise agarrar esta cámara, voy a hablar mientras que abro la caja Quise agarrar esta cámara Porque se me hizo un buen precio La agarré como en especial, se puede decir, no sé La agarré en un buen precio Ya que en otras partes lo veía como al doble O poquito más caro 50 veces más caro, así Y pues lo quise agarrar porque es una cámara Que era todo en uno Pues no tenía que sacarle la batería De la cámara para cargarlo O tenía que andar buscando las tarjetas de memoria Como cuando estoy grabando los videos de Car Audio Que esta cámara no creo que la use para eso Ya que esta tiene, como se puede decir No es, bueno, luego probamos la calidad de imagen Pero ya que la otra que uso yo Que es una Canon Me gusta mucho la calidad Y el audio que tiene Por eso uso aquella Y es como mi cámara principal Se puede decir Esta va a ser como mi cámara secundaria Se puede decir Y pues ahorita van a ver cual es Ya que tampoco me gusta mucho Esta marca se puede decir de cámaras Ya que yo se puede decir que Le soy fiel a Canon Aunque no he tenido muchas cámaras Canon Pero pues no me puedo quejar En el tiempo que he tenido Una cámara Canon de la calidad Y pues bueno, como pueden ver Esta muy chica la caja de la cámara Y ahorita van a ver por qué Y saco esta de aquí Quitamos la caja La tiramos como siempre Y que es esto Como pueden ver aquí está La Es una Nikon Más bien aquí está arriba O Nikon como quieran decir La Kupex S02 Es una cámara Se puede decir Muy chica Que me va a caber en la bolsa De los pantalones Sin ningún problema En nada Y pues voy a poderla traer A donde yo quiera Sin ningún problema Como dije Aquí está más Información para la cámara Compatible con Mac y Windows Que es muy bueno Porque yo tengo una Una Mac Y a veces unas cosas No son compatibles con esa Y pues bueno Pues hay que abrir la caja Esta para ver la cámara Como dije Escogí esta cámara Porque es todo en uno No tengo que estarle Quitando la memoria Poniéndola en mi computadora O así pues O cargando la batería Separada de la cámara Y luego que se me olvide La batería Y así pues puedo conectar A la computadora Y en lo que saco La información Que es los videos O fotos Lo que sea Se está cargando la cámara Y luego la desconecto Nomás y me la llevo Nada de que se me olvidó La memoria O que se me olvidó De esto Y como dije Como voy a usar esta cámara Para este canal Y lo voy a usar Como para vlogs Como dije De videos De lo que yo hago A diario Y todo eso Pues esta cámara Me convenció Y pues vamos a ver La calidad Como dije Vamos a probarlo La calidad Y les traigo Un review de esta Si quieren Como dije Me estoy calándola aquí Y pues les recomiendo Esta para los que Quieren una cámara De estas Y pues bueno Pues hay que sacar Aquí lo que viene Aquí adentro Esta es la garantía Lo que voy a sacar Primero Estas son las instrucciones Imagino Si en inglés Español Francés Portugués Que más viene Aquí adentro El cable Que creo que es Específicamente Para esta cámara Nomás Creo que no es Mini USB Y aquí está Para cargarlo Y para pasar La información Como dije A la computadora Aquí está Lo que pones Alrededor de tu De tu muñeca Cuando estás tomando fotos Para que no se te caiga O por si estás tomando fotos Como No sé A la orilla de algo Y no quieres que te caiga No sé Al agua O lo que sea Pues aquí Este se lo pones Muy bien La verdad Me ha salvado Con mi otra cámara Se me ha salvado muchas veces Gracias a que le pongo esto Ya sé que a muchas personas No les gusta Pero se lo recomiendo Que se las pongan La verdad Y aquí es para Bueno pues sí Para cargarlo en la pared Que tengo muchos de estos Lo les explico por qué Si quieren Pero tengo muchos de estos Yo creo que este Lo voy a dejar aquí Se va a quedar nuevecito Yo creo Y pues aquí está Eso es todo Aquí está lo último Como les dije Una cámara muy chica Ahorita van a ver Lo voy a comprar No sé Al lado de un iPod O este que tengo aquí atrás Pero bueno Hay que sacar la cámara de aquí La verdad Si me gustó mucho el tamaño Y todo eso Dije pues Parece cámara de juguete Pero pues No hay problema Mientras que sirva Y tenga buena imagen Y aquí está la otra cámara La que uso yo Ya me veo también Si me quieren ver Ahí me veo Y es touchscreen Otra cosa Esta es touchscreen Esta pantalla También me gustó esto Y pues Ahí está Pueden ver Acá en la palma de mi mano Es como un color Como cromo Que también me gustó Como el tipo del santo O no sé Y pues aquí están los botones Hay que aprenderle Si tiene batería Y Creo que no tiene batería Ah si tiene batería Oh bueno Cogemos el inglés Ah Pues sí ¿Por qué no? No No estamos ahí Estamos en Los Ángeles En el área de Los Ángeles Bueno Eso luego lo pongo Si quieren Pero en fin Aquí está la 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 cámara Bueno Pongo ahorita el menú Y ahorita vuelvo Esto no es muy importante Y aquí ya estamos en el menú Ah No se alcance a ver Ah Pero en fin No voy a hacer un review ahorita En nada Nomás estoy enseñando Ah Como funciona Luego les hago como dije El review completo de esto Nos pasamos aquí Sale el mini lente Se me hace muy chistoso eso Ah Pero en fin Ojalá Ahí me veo también A través del iPad Que tengo ahí enfrente Ah Aquí está Ojalá que tenga buena calidad Como dije Ya que lo voy a usar como vlogs Así tipo así Volteando a la cámara A verme a mí Ah Y hablando como de lo que hay yo a diario Igual subir un video Ah Yo creo cada semana De mi semana De lo que hice en la semana Ah No más para darles un vistazo De lo que hice yo Durante la semana Y todo eso Ah Detrás de cámaras Y todo eso Para que no más Ustedes quieran disfrutar Y por como dije En mi otro video Ah He grabado varios videos De cosas como fechas importantes Y por qué no grabar No más Sobre Ah Días regulares Cómo me fue Cómo me sentí Todo eso Ah Ya que hace unos días O más bien ayer Estaba enfermísimo Y pues sí Ah Como dije Grabar todo eso Y nomás tener Recordar esos días Que la verdad No me sentía ni No me quería ni salir De la cama La verdad Ah Pero bueno Eso es como dije El unboxing de esta cámara Ah Espero Ah Sea una buena cámara Como dije Y pues Nos vemos un próximo video Espero un review de esta Y espero un videos Como dije Voy a subir mis videos viejos De mi otro canal R.A.T.5 O R.A.T.5 O R.A.T.5 Como le quieran decir Ah En este canal Cada jueves Esperen Vlogs De esta cámara Ah Durante la semana Todavía no escojo Qué día van a subir Yo creo como Cada sábado o domingo Y pues Un vlog de comedia Ah Cada semana también Y en mi otro canal De Car Audio Que es mi canal principal Ah Esperen un video De Car Audio Cada semana No tengo un día fijo en esa Pero es casi siempre A principio de semana Miércoles Más tardar Que es lunes Martes O miércoles Ah Pero como me sentí Un poco enfermo Como dije Durante la semana Pues no pude grabar Yo creo va a ser Martes o miércoles O sea mañana O el miércoles Ah Cuando suba ese video Y pues es todo Como dije El unboxing Hasta el próximo video Peace